El presidente del PP seguirá con su máxima de tolerancia cero frente a los casos de corrupción, y ha desmentido que el partido se pusiera en contacto con el ex tesorero en 2018. Pablo Casado no está dispuesto a consentir que la corrupción se convierta en un problema para el PP. Las acusaciones de Luis Bárcenas de que la cúpula del partido conocía la existencia de una caja B desde hace décadas no es un lastre que el presidente de los populares quiera cargar sobre sus hombros, y ha avanzado que no le temblará el pulso si se demuestra que algún militante actual del partido sabía de la presencia de una contabilidad paralela, en alusión a dirigentes como el expresidente Mariano Rajoy. No voy a pasar ni una. Si el juez determina que hay alguna responsabilidad por parte de algún militante del partido actual, es que no me va a temblar el pulso. Hay unos estatutos y será suspendido o será expulsado, y lo quiero dejar muy claro, ha declarado en una entrevista en Onda Cero. Por ello, ha insistido en que ese PP del que hablan de los medios, ya no existe ya que no hay ninguna persona en puestos de responsabilidad urbánica de los que están ahora mismo en el banquillo de los acusados. Estamos es muy hartos, ha asegurado, puesto que son 10 años teniendo que responder de algo, pero que no tenemos ninguna información. De hecho, se ha desligado por completo de la información publicada por el diario El Mundo en la que se asegura que el PP se puso en contacto con Bárcenas en diciembre de 2018. Está condenado por un tribunal y yo no trato con delincuentes, ha zanjado casado. Además, ha insistido en que el ex tesorero ha mentido tantas veces, y ha cambiado tantas veces de versión que no le doy ninguna credibilidad. Y además le ha invitado a poner todas las pruebas que tenga en contra del PP encima de la mesa para resolver el caso. Lo que queremos es que si tiene pruebas que las saque. De esta manera, el líder del PP ha resaltado que él no puede hacerse responsable de lo que pasó en 1986, 1996 o 2016, antes de que llegara en julio de 2018 a la presidencia del PP tras unas primarias y ha señalado, además. Que ha estado dando la cara, y respondiendo durante cinco días a las acusaciones de Bárcenas, mientras que Sánchez estuvo dos semanas sin comparecer tras el escándalo de los ERE. La instrumentalización de las instituciones por parte de Sánchez es algo que nadie duda, así, tras asegurar que en este caso se trataría de donaciones privadas al PP mientras que en los ERE se juzgaba dinero público. Admeto a poner el foco en la posibilidad de que la propia Fiscalía fuera la encargada de filtrar las acusaciones de Bárcenas para favorecer al PSOE. A su juicio, la instrumentalización de las instituciones por parte de Sánchez es algo que nadie duda, y ha señalado que antes de que llegara al poder había una norma no escrita para que este tipo de casos no coincidieran en campaña. No es la primera vez que la Fiscalía remete contra el PP desde que está Sánchez en el poder, ha abundado casado. Para añadir que la Fiscalía está jugando con información, y su partido está sufriendo la pena de teleyario coincidiendo con la campaña catalana.